Porfirio Castillo, vamos entonces, ya que estamos contra el tiempo, como se dice. Ahí, un torrente. Venezuela. Ah, correcto. Nos vamos a los llanos venezolanos. Un torrente jocoso para disfrutar acá en el amplio, cómodo, ventilado, acogedor, pista de lazo. La amistad, torrente de Joropo, venezolano. Y a través de las cámaras de filmaciones, Wari 24-7, Freddy Izquierdo, para Panamá y el mundo entero. Y por la fina corte 7, Café Elías Mora, Café Natural, Café en Polvo, Loma Larga, La Pintana, 64, 83, 40, 35. Ahí está su amigo Elías Mora, el popular, el mal fuente para acenderles. Y le corresponde la salida en este torrente, al tigrillo de la montaña, el orgullo de Honduras de Guzmaga. Y así se canta la décima porameña, en el cumpleaños de Inisbel Castillo. ¡Oh! ¡Oye, se llenó el barco, ah! ¡Arelis! ¡Mariela! ¡Angelín! ¡Cómo no! ¡Saludos! Ese es el tema que le gusta a Argelis Castillo, ah! ¡O el torrente! ¡O el torrente! ¡Eldry Mendoza! ¡Mi amigo espíritu! ¡Gente de Guzmán Obamble! ¡La mesa! ¡Gente de Guzmán Obamble! Uah, huah, huah, hay morena Si quiere mujer bonita Venga a esta tierra, venga a esta tierra No hay grande, la hay chiquita Pero bonita, pero bonita Si quiere mujer bonita Venga a esta tierra, venga a esta tierra La hay grande, la hay chiquita, pero bonita, pero bonita La gente de Villalobo Viviendo un romance estoy Viviendo un romance estoy Con una mujer menor Que yo, pero en el amor Soy quien más placer le doy Dice que su hombre soy Y así vivimos felices Pero más de uno dice Que muy joven claro está Y que mi cabello ya Ay, se están poniendo grises Y ama, muchachos, ahí vamos Y ama Que bien Y ama, muchachos, ahí vamos Y ama, muchachos, ahí vamos Y vamos para la montaña Oh, 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 oh Sabemos que la vejez Sabemos que la vejez Es sinónimo de anciano Porque en ella el ser humano Alcanza su madurez Pienso que una dicha es Para el que viejo ha llegado En un molde jorobado Enmaltado de cautela La vejez es una escuela De maestros jubilados La calle que va a Pía, Honduras ¡Véjalo muchachos! Mi amigo Efraín Murillo 20 de noviembre Le quiero contar una historia Mire lo que me pasó Le quiero contar una historia Mire lo que me pasó Yo iba pa' una parranda Y un tigrillo me orinó Yo iba pa' una parranda Y un tigrillo me orinó Yo quiero bailar Pero no es correcto Yo quiero bailar Compadre Pero no es correcto Porque la muchacha Me saca en el cuerpo Porque la muchacha Me saca en el cuerpo Dame una toalla Dame un cepillo Para quitarme mi agua Del tigrillo Dame una toalla Dame un cepillo Para quitarme mi agua Del tigrillo Ella me dice mi amor Ella me dice mi amor Las canas en tu cabello Te hacen sentir más bello Más lindo y más seductor Eso me llena de honor Y me mantengo sereno Cual caballo Con su freno Recorriendo los caminos Que soy como el fuerte vino Entre más viejo Más bueno ¡Qué bien! Ahí vamos, paises Yep Woohoo ¡Gracias! 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 ¡Carlos! ¡Gracias! 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 el palito este limón hojita de Huayacán el palito este limón hojita de Huayacán si los hombres no pedimos las mujeres no nos dan Un zancocho de gallina cuando estamos engomados. Oiga, compa, Efraín, no sea mal pensado. ¡Ey! ¿Quién piensa si en realidad es Efraín Morillo? ¿Quién piensa si en realidad opino que es un capricho? Pero bien lo dice el dicho, para el amor no hay edad, paz, dicha y felicidad. Nos brinda la providencia, si la química es la esencia. Es mantener la virtud de mezclar su juventud con algo de mi experiencia. ¡Oh! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien! ¡Muchachos! ¡Hala un peccateco ahí! ¡Y alma esterra! ¡Gracias! 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 ¡Ahí vamos! ¡¡íbete! ¡ si no que lo diga no endrimendoza! Mendoza ¡Wow! Sino que lo diga Ay, dándose de cachimbón, Henry Dándose de cachimbón Tocaba mulo y rodilla Y el viejo con la chiquilla Luego entraba una pensión Dentro de la habitación Dentro de la habitación Él hizo el amor con ella Pero el sueño lo atropella Porque estaba amanecido Y ahí mismo quedó dormido Soñando con las estrellas Señoras y señores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!